Me parecerá que nos han desterrado, Aurelia. No sé, habrá demasiada calma. Estoy acostumbrado a tropezar con gente, a escuchar el sueño de todos. Y yo, desde esa alcoba, le he tomado el pulso a mi familia durante muchos años. ¿No nos vamos a quedar un poco solos, Simón? Tal vez, pero está escrito así. El hijo dejará la casa del padre y vivirá junto a su mujer. Lo que a la Biblia se le pasó por alto es añadir, si encuentra un piso donde meterse. Gracias. 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 Gracias.